ZOMBIE LAND 2 Un proyecto televisivo el cual no funcionó al carecer del elemento que sostenía la puerilidad de la película, o sea su relativamente carismático reparto, quienes regresan a esta continuación para ser el único motivo por el cual el espectador promedio debería considerar darle a ZOMBIE LAND 2 una oportunidad, asumiendo desde luego que les hayan simpatizado sus personajes en la primera parte y que no les moleste que la película caiga en las mismas trampas y lugares comunes de las secuelas pertenecientes al género de la comedia, donde el humor es o muy autorreferencial o muy reciclado. Volviendo al asunto predecible para quien tenga una memoria medio decente, y si no es su caso, les recomiendo que por lo menos eviten los avances en donde además de spoilerear hasta la escena post créditos, también hacen lo propio con algunas situaciones y personajes cuyas puntadas semi nuevas en ZOMBIE LAND parecen apropiadas de SHOWN OF THE DEAD y aún si logran evadir la publicidad descarada, sí valdría la pena advertir que esta secuela es casi idéntica a su antecesora, no solo en estructura, sino hasta en detalles más específicos como la selección musical, el cameo gracioso pero en conexo a la trama principal y la búsqueda pueril, en la anterior era el Twinkie y en esta es el viaje a Graceland, que sirve de pretexto para explorar la convivencia disfuncional de sus personajes principales, cuya progresión entre película y película es similar a la que hay entre cada entrega de LA ERA DEL HIELO, por ponerles un ejemplo de otro producto igualmente reiterativo, que puede ser funcional asumiendo que sepan a lo que van y no les moleste lo redundante del mismo, ya que con la excepción de los chistes pasivo-agresivos de Woody Harrelson y M. Stone, el resto del humor es un poco más simplón y es normal que mucha gente conecte con él, no los juzgo, en esta ocasión si es su caso, ya que ZOMBIE LAND 2 como tal no es mala y hasta tiene un par de secuencias hechas con oficio, solo no vayan esperando recibir la misma sensación engañosa de frescura que pudiera haberles dejado la original, porque podrían decepcionarse, ya si esta cuestión no les supone un inconveniente, pues seguro la pasan bien, siempre y cuando opten por la versión en inglés, ya que como suele ser el caso en este tipo de comedias, mucho del humor se acaba perdiendo en la traducción, en todo caso, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.